Lunes y es momento que, como hemos hecho cada semana, revisemos cuáles son algunos de los estrenos que van a estar llegando a la plataforma de Netflix esta semana. Estos videos que tengamos cada lunes son un complemento a los estrenos de mes, ya que no en todas las ocasiones Netflix da la información completa de todos sus estrenos y semana con semana va adicionando novedades. De hecho, para esta semana son cerca de 15 los estrenos que están programados y pudiera ser que por ahí se presenten algunos más. Igual, de la misma manera, pues si es la primera vez que nos visitas, pues te pedimos tu apoyo suscribiéndote al canal y ahí pudieras seguir teniendo la información sobre los estrenos no solo de Netflix, sino de otras plataformas que también revisamos, como es HBO, como es Claro Video o como es Amazon Prime Video. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a estar llegando esta semana. Son los estrenos del 8 al 14 de abril de 2019. Son algunos buenos estrenos que van a estar llegando y arrancamos con Black Summer. Black Summer se trata de una nueva serie que va a llegar con su primera temporada a Netflix. Se trata de una nueva serie sobre Apocalipsis Zombie. No es la única serie que está disponible en este tipo en Netflix. Tenemos en Zeta Nation por ahí o The Walking Dead, pero pues es interesante ver una nueva serie que se va a ir uniendo a esta tendencia que hay de hacer películas o series sobre Apocalipsis. En este caso sobre un Apocalipsis Zombie va a llegar el 11 de abril. También tenemos por ahí el día 10 de abril el estreno de una película que se llama El Silencio, protagonizada por Kiera Shirkka, que a lo mejor recuerdas ahora por su papel en la serie de Netflix original Sabrina. Vamos a ver cómo una adolescente y su familia se cruzan con un culto misterioso, mientras criaturas horripilantes cazan a los humanos a través del sonido. Esta película muchos la han comparado con Beer Box y también por obvias razones se ven las semejanzas con un lugar en silencio. Entonces, bueno, faltaba ver qué tan buena es la película. Esta va a estar llegando en un par de días, llega el 10 de abril. De ahí tenemos el 12 de abril otra película que se llama La Pareja Perfecta. Es una película de comedia romántica donde vemos como un muchacho para ganar dinero para entrar a la universidad empieza a lanzar una aplicación donde se ofrece como novio por renta. Pero pues como en este tipo de películas, por ahí van a haber sentimientos que se van a ir generando al presentarse en este tipo de trabajo. La cita perfecta va a estar llegando este 12 de abril como estreno. De ahí el siguiente de los estrenos lo tenemos en dos días también. Bien, el 10 You vs. Wild. Tenemos una nueva serie de Beer Girls. Quizás lo conoces por un par de series que él realizó en Discovery donde se enfrentaba a la naturaleza o también se ponía en situaciones que pudieran sucederte para tratar de escapar solamente con su ingenio. Estos programas de Disponer el COVID es uno de los más divertidos. Beer Girls se convirtió en una de las estrellas del canal Discovery y ahora lo vamos a tener en Netflix con esta serie que se llama You vs. Wild en su primera temporada que va a llegar este 10 de abril. De ahí también tenemos el día 12 de abril la película Special que es una película de corte LGBTQ donde vemos la historia de un chico gay con parálisis cerebral que va a tratar de salir de su aislamiento social que le produce la misma enfermedad y tratar de tener la vida que siempre quiso tener. Esta película va a llegar en estreno el 12 de abril. Lo vamos a tener disponible. De ahí también tenemos el 12 de abril una película española que tiene como nombre ¿A quién te llevarías a una isla desierta? En esta nueva película vamos a ver a varios conocidos. Son algunos actores que ya los hemos visto en la Casa de Papel y también ya no los hemos encontrado en la serie de Élite. Pues bueno, regresan a hacer otra producción con Netflix. Lo vamos a tener. Es un drama español que lo vamos a tener el día 12 de abril. Está basada en una obra de teatro del mismo nombre. Ahora se hizo película donde vamos a ver la vida de cuatro compañeros de departamento. que en su última noche juntos deciden realizar un juego que va a cambiar bastante sus vidas. ¿A quién te llevarás a una isla desierta? Va a llegar este 12 de abril. Y también esta semana tenemos el mismo 12 de abril una película de animación que es la de La Liga de la Justicia y los Jóvenes Titanes Unión en Acción. Vamos a ver una película animada de DC. Las películas animadas de DC son de lo mejor que tiene DC. Inclusive en muchos casos yo diría que son mejores que algunas de las producciones live action que generan. Esta película llega el 12 de abril. Vamos a ver una lucha entre los jóvenes titanes y la Liga de la Justicia sobre Raven. Recuerda el 12 de abril si te gusta la animación. De ahí el 14 de abril tenemos uno de los estrenos más esperados de este mes y también de algunos meses. Se trata de la octava temporada de The Walking Dead. Finalmente vamos a tener la octava temporada. Lamentablemente la tenemos justo un año después cuando ya está terminando la novena temporada. Bueno, casi dos años después. Y esto pues, si bien da gusto tener nuevamente The Walking Dead pues a lo mejor es un augurio de lo que se viene con la fusión de Disney y Fox. Probablemente vamos a ver muchas series de Fox que van a ir abandonando el catálogo de Netflix o van a tardar más en llegar como ha sido el caso de esta octava temporada de The Walking Dead. Aún así, si tú la habías estado siguiendo o quieres repetir estos episodios va a llegar el 14 de abril. La vamos a tener disponible. También el 10 de abril vamos a tener un stand-up de comedia que se llama Liz Pereira, Reteniendo Líquidos. Si te gustan los stand-ups, este stand-up va a estar disponible este 10 de abril disponible. Ahí también el 12 de abril tenemos la primera temporada de una serie francesa que se llama Hugo en Francia, anónimo otra vez, donde vemos a la estrella francesa Gat Emalette mudándose a Los Ángeles para reconectarse con su hijo y descubre que en Estados Unidos nadie lo conoce ni nadie le brinda un trato preferencial. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando una estrella del cine francés se va a vivir a Hollywood. En esta primera temporada la vamos a tener disponible este 12 de abril. De ahí el siguiente de los estrenos. Bueno, el 14 de abril tenemos la segunda entrega de las películas de Jack Richard. Vamos a tener Jack Richard Never Go Back. Vamos a tener disponible el 14 de abril. Esta es una de las películas de Tom Cruise de acción muy muy divertidas donde él interpreta el papel de Jack Richard. Lamentablemente Tom Cruise ya no va a regresar para la tercera entrega de esta saga porque decidieron irse por un actor que sea más físicamente parecido al protagonista Jack Richard como es en las novelas que se supone que es un investigador privado con cerca un investigador militar con cerca de un 1.90 algo lejano al 1.68 me parece que tiene Tom Cruise. Pero aún así esta segunda entrega bastante entretenida una película de acción va a estar disponible el 14 de abril y los últimos de los estrenos que vamos a estar teniendo en el mes nos van a estar llegando de la mano por ejemplo una serie infantil que llega con la primera temporada llega el 12 de abril que tiene como nombre El Pequeño Bim es una comedia animada que va a llegar si tienes niños pequeños la puedes disfrutar este 12 de abril y finalmente tenemos el último del estreno es Una Tierra Imaginada va a estar llegando también el 12 de abril es una nueva película de corte asiático recuerda en los últimos meses Netflix está trayendo una gran cantidad de películas asiáticas ya sea coreanas en este caso de Singapur o inclusive chinas que se están uniendo a su catálogo Una Tierra Imaginada va a llegar este 12 de abril pues bueno esos son los estrenos que llegan para esta semana pues ya sabes si aún estás buscando que ver esta semana pues aquí hay algunas recomendaciones que ver nos vemos hasta la próxima